La genciana lutea es una planta encontrada en todo el Pirineo de España que debido a la acción furtiva de algunos recolectores es una planta que está protegida y lo que buscan son sus raíces que tienen muchísimas propiedades. Es una planta muy empleada para problemas gástricos, para problemas de circulación, también para problemas hormonales. Ahora su extracto está siendo utilizado en regulación hormonal. Es una planta de una flor preciosa amarilla entonces es muy vistosa en el bosque cuando estamos dando un paseo por el Pirineo por eso es muy fácil identificarla y recogerla. El problema de recolectarla es que tenemos que quitar sus raíces entonces no dejamos a la planta que vuelva a reproducirse. Entonces cuidado con la recolección de genciana en el bosque.